¿Por qué te gusta tanto esta piscina de Fuentes cerrada? Cuéntaselo a mi compañera Alba y a todos los espectadores de Aragón Televisión. Pues la tranquilidad, la tranquilidad es lo que más se busca. Llegadas a otras piscinas de aquí de Teruel hay un montón de panchitos cubanos y todo eso. Y un montón de gente. Y muchísimo más tranquilo este. Bueno, hay muchas personas, eso es lo cierto.